Vive en Barcelona, su padre, no sé si a ella esto le molesta o no le molesta, pero hablar en una mediavilla es un poco referenciar a su padre, que es Pepe Fernández, Pepe Mediavilla, ahora nos tienes que explicar esto del mediavilla y de dónde salió. Me lo imagino, pero... Su padre es Pepe Fernández, Pepe Mediavilla, actor de doblaje también, Morgan Freeman, todos los soldados imperiales de las primeras sagas de la Guerra de las Galaxias las hizo también. También estuvo, según me contó en una cena aquí en Málaga, en la terna de Serdar Vader, pero Constantino parece que le ganó en el último momento, Constantino Romero. Su hermano también es actor de doblaje, en definitiva. Bueno, quiero que le deis un fuerte aplauso a Nuria Fernández, Nuria Mediavilla. Gracias. Gracias. Gracias a ti y un placer estar aquí con todos vosotros y muchas gracias por la invitación y, nada, estoy encantada de estar aquí. Angelina Jolie, Cameron Díaz, Uma Thurman, Kate Blanch en El Señor de los Anillos, bueno, Galadriel. Y luego, ¿ha seguido haciendo fuera de El Señor de los Anillos o no? No, Kate Blanch la dobla normalmente, habitualmente, una compañera que se llama Alba Sola. Bueno, he leído en Internet que empiezas a los cuatro años. No, los cuatro no, los siete. Siete, entonces había información errónea. Bueno, también es... Los cuatro sería demasiado. Para ti el tema del aprendizaje ha sido autodidacta y ha sido por empuje familiar o luego requeriste una formación, te especializaste, hiciste arte dramático o un poco como empezaste tan precoz o tan pronto, porque me imagino que tu padre te llevaría a ir a hacer algún personaje femenino. No sé si recuerdas ese día también. ¿Lo puedes contar? Sí, 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 es fácil. En ese momento las voces de los niños las hacían mujeres. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, ¿eh? Y justo fue el momento del cambio y se decidió empezar a probar a pasar a que trabajaran los niños. Se convocaron una serie de pruebas. Mi padre ya hacía unos años que él estaba en la radio y pertenecía al cuadro nacional de Radio Barcelona. Y había estudiado en el Instituto del Teatro y estaba empezando a hacer doblaje. Y nada, me llevó a hacer las pruebas y allí me quedé. ¿Y qué personaje? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo una de las primeras películas que hice, igual ellos no sabrán quién es, pero en una película de Shirley Temple, se llamaba La pequeña coronela. Pero bueno, una de las primeras trabajos así más era la serie Pipi Calzas Largas. Sí, esa era de mi época. Sí, y hacia algunos personajitos empezaba a hacer cosas así. Y cuando eres niño tienes otra visión de la historia. Entonces todo es un juego y yo empecé a trabajar con mi voz o a utilizar mi voz o a poner mi voz al servicio de alguien a través del juego. Con lo cual quitas un poco el juicio de la mirada del adulto. El adulto que se escucha, el adulto que enjuicia si su voz es bonita, si su voz es fea, el niño eso no lo tiene. Entonces yo entré directamente como un tobogán. Así que hasta que ya tuviste conciencia, ha sido una carrera autodidacta y de escuchar, de aprender, de ver. De hacer. De recibir consejos de los que estaban más arriba, me imagino. Sí, tuve la suerte de poder trabajar con los grandes y aprender de ellos, claro. Y después cuando fui ya más mayor amplié mis estudios en otras cosas, pero... Me pasó un poco cuando cené con Pepe, que parecía que estaba cenando con Gandalf. Porque son de estos actores de doblaje que prácticamente no cambian la voz. Ellos son, ellos mismos. Hay algunos actores de doblaje o locutores de publicidad que impostan la voz y de alguna manera cambian. De hecho, a mí muchas veces cuando grabo publicidad es el estudio, sí. Está súper impostado, la voz súper modulada y tal. Pero sin embargo, tu voz es... Ahora mismo parece que estamos con Mazurma o estamos con las actrices que habitualmente doblan. Es el tema de la empatía, que has hablado a lo largo de la empatía, con el personaje que vas a interpretar finalmente. Me imagino que cada profesional tiene su manera de abordar esa empatía con el personaje. ¿Y cuántas cosas de ti hay? Aunque, como he escuchado en alguna entrevista, tú debas de meterte en la situación de personaje en esa película. O sea, tienes que pensar lo que está pasando o cómo es o qué personalidad tiene o qué le está pasando. Pero me pasa a mí cuando grabo publicidad que cuando me dicen, tienes que hacer de lo que sea, pues yo me imagino cómo lo haría yo o cómo estaría en esa situación. ¿Eso sirve a la hora de doblar o es completamente diferente el proceso? Claro, es que realmente la empatía no es colocarme en el sitio del otro desde cómo lo haría yo, sino la empatía es colocarme en el sitio del otro sabiendo cómo lo haría él. Entonces, es diferente. Entonces, aquí siempre lo decimos, que cada compañero tiene su manera de trabajar. La mía, si yo explico particularmente la mía, la explico así como muy… va a parecer un poco raro, ¿no? Pero yo pienso que no debe haber nada de mí. Porque nosotros, yo creo que un actor de doblar lo que tiene que hacer es desaparecer. Somos como mediums, entre comillas. Es como que mi voz está al servicio de otro actor o de una actriz. Entonces, yo, evidentemente, es mi voz, pero yo se la presto. No sé si me explico muy bien. Pero yo tengo que salir de ahí. Porque realmente es un trabajo hecho. No es mi película, es la suya. Entonces, sobre todo, yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un actor de doblaje es respeto. Humildad y respeto. Humildad para salirse del lugar como actor. No es cómo haría yo eso, esa escena en concreto, sino intentar averiguar, llegar hasta la esencia de cómo ha llegado ella hasta allí. ¿Qué es realmente lo que está sintiendo? Porque realmente es el respeto por el trabajo de otro. ¿Y tienes alguna técnica para llegar a esa, a salirte de ti y meterte… O sea, por ejemplo, ver la película antes en inglés… No la vemos antes. No, ¿no? No. La técnica del doblaje es la instantaneidad. Es entreno, es cómo hacer bíceps. Una vez tienes la técnica más o menos, cuanto más entrenas, más grande tienes el músculo. Entonces, te entrenas en ver inmediatamente desde dónde… Porque yo siempre digo una cosa, no es lo que se dice ni cómo se dice, sino desde dónde se dice. Es que es muy diferente. Entonces, yo estoy entrenada como para captar desde dónde hablan ellas. Entonces, si capto eso, lo puedo llevar a mi terreno y entonces a partir de ahí sacarlo. Evidentemente con mi voz, porque mi voz no es la suya. Pero sí que tengo que no perder la esencia de su trabajo. Y aparte de eso, que me parece realmente difícil, prácticamente ni me lo imagino, que otras disciplinas técnicas o aprendizaje debe tener un buen actor de doblaje. Digo por ellos, ¿no? Aparte de esa capacidad de salir un poco y respetar el trabajo del actor y meterte en su situación, en cómo lo haría él, aparte de lo que ya hemos explicado hoy a los días, dicción, vocalización y todas esas cosas. Tener una mochila lo más amplia posible, llena de recursos interpretativos. Cuantos más tengas, mejor. ¿Eso siempre de una formación de actor? Sí. La base de un actor de doblaje es ser actor. ¿Alguna vez has actuado como actriz? Porque hay gente que sale de un sitio y no vuelve o compagina. Sí, yo cuando ya fui un poco más mayor, entonces empecé a dedicarme a otras cosas, pero la vida te lleva hacia unos sitios o hacia otros, a todo el mundo. Y yo al final me volví a llevar donde estaba y aquí me quedé. Y me gusta y me gusta trabajar alrededor de la voz. Lo otro lo dejé como más aparcado. Hasta la llegada de Internet, el actor de doblaje estaba siempre en un segundo plano, evidente. Con la llegada de Internet parecía que había algunas señales de que podía ser más visible vuestra foto, quién hace esto, pero sin embargo a la hora de buscar cosas tuyas me he encontrado con que realmente o no te gusta o no lo consideras necesario o cosas tuyas no hay nada. O sea, no hay una página web de Nuria, no hay un Twitter, no hay nada de eso, no hay nada donde podamos un poco extraer cómo eres tú, fuera de, o aunque sea un perfil profesional. Pero he visto que es algo común en los actores de doblaje. Están siempre como una especie de, no quieren salir de la cueva, están siempre como en una posición más de segundo plano. Pues no sé, yo no puedo hablar por los demás porque tampoco me gusta generalizar, pero a mí no me gusta. Bueno, no me gusta, no lo sé, no me lo planteo y supongo que si no me lo planteo es que pienso que no es necesario para mí en este momento. Evidentemente que la vida me lleva a hacer unas cosas con las cuales no estoy acostumbrada, pero bueno, es un mundo que a mí me cuesta mucho y es difícil moverme ahí. En las redes y todo esto me... Pero no es por una especie de querer estar, no. No, tampoco. Supongo que, bueno, va a carácteres y manera de ser. Sí, normalmente siempre estoy más en la sombra y me cuesta que me vean. ¿Cuál es la situación ahora mismo del sector? Hemos visto que tus compañeros de Madrid han ido a la huelga por un convenio colectivo que al parecer no se renueva desde los años 90 y donde hay mucha precariedad y unos horarios, una especie de locura, ¿no? ¿Cuál es la situación del sector? Tú estás en Barcelona, Barcelona no ha ido a la huelga, pero ha apoyado desde Barcelona un poco a todo el sector en Madrid. ¿Cómo es ahora mismo? Porque también ha habido, no sé si es leyenda urbana o hay algo de real, pero sí ha habido como que el actor de doblaje, al compaginar doblaje, locución, siempre ha sido una profesión de las que ha generado económicamente unos resultados para los que trabajáis en ese sector importantes. Pero parece que eso ha cambiado también. No es que haya cambiado, es que son dos cosas diferentes. Claro, si se juntan, si hablamos de locución y de actores de doblaje, evidentemente si tú tienes locución te puedes ganar bien la vida, porque la publicidad está muy bien pagada. Pero si estamos hablando de autor de doblaje solo, no, para nada, desde siempre. Eso es uno de los tópicos que existen y corren. Sí, nos ganamos la vida a base de trabajar muchísimo, muchas horas y muchas películas. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de mí, estoy aquí hablando de una serie de actrices, claro, ellas hacen una película al año, como máximo, dos, tirando muy... Con eso no se vive, ya te lo aseguro yo. ¿Desvelar un precio medio por película que no sea el tuyo? ¿Medio así...? No, no, es que el mío es el mismo que todos mis compañeros. Nosotros tenemos un convenio colectivo que va... El precio es por take y por convocatoria, o cuantos más takes tengas, evidentemente cobras más. Pero yo no tengo un caché. Normalmente los actores de doblaje no tienen caché, normalmente. A partir de ahí, cada uno hay un convenio y cada uno puede pedir, evidentemente, lo que quiere, pero... Nos hemos quedado un poco ante a medias. ¿Cuál es el proceso entonces? ¿Te llaman, vas al estudio sin saber absolutamente nada? ¿De la película? Sí. O ni siquiera te mandan el guión para tú un poco, nada, meterte en la historia, pero... El director, cuando tú llegas a la sala de doblaje, te pone en situación la película y tu personaje, cómo se mueve, qué le pasa y todo esto. Pero es la técnica de take-a-take, ir viendo qué es lo que pasa. Es como... Yo creo que hay como cinco pasos muy claros. Y uno de ellos, bueno, está la humildad, el respeto, la instantaneidad, y uno de ellos es abrir los cinco sentidos. Estamos como entrenados a abrir de repente la mirada y observar todo lo que hay, porque parece que el doblaje sea una boca y alguien que está hablando. Pero un take se compone de muchas cosas, ¿no? Y esa boca te puede hablar todo el cuerpo de ese actor o de esa actriz y te habla todo lo que sale en la pantalla. Todo te da información. Entonces aprendes en un minuto, bueno, en un segundo, colocarte ahí y empezar a ver, a situar. Y todo te da información para meterte dentro de lo que esté sucediendo realmente. ¿Alguna manía a la hora de doblar? ¿Poca luz, mucha luz? Ah, yo necesito luz. Sí, necesito luz porque también me lo dijo mi óptico, que el ojo le cuesta trabajo, pero nosotros hemos trabajado toda la vida a oscuras, entonces con una lucecita en el atril. Entonces el trabajo que hace el ojo para cambiar de... es mucho más. Entonces a mí me gusta más con luz. Lo que pasa es que trabajamos con materiales pésimos. Y entonces no vemos absolutamente nada. Con la historia de que por las copias y cuando vienen las películas de las distribuidoras vienen llenas de códigos para que no se copien y que se estrenan a la vez. Nosotros con la copia que trabajamos es terrible. ¿Tu doblaje más difícil? ¿Mi doblaje más difícil? Estamos hablando de dificultad. Sí, claro. De decir, la terminé al fin la película. Bueno, hay varias, pero recuerdo así, como dificultad, una película que se llamó Nell, de Judy Foster. Es una chica salvaje, creo que está basada en una historia real, que se cría en un bosque solo con su madre, que es semipléjica. Entonces era todo un lenguaje que se inventó, el guionista, era todo un lenguaje inventado y un lenguaje muy gutural y muy animal. Y llegar al punto exacto, porque una de las cosas del doblaje son las intensidades, los puntos claves. Porque la película está hecha, hay una cosa como rígida, como estática. Tú no te puedes ir de eso. Si hay una risa determinada, tú no la puedes ni subir más ni la puedes subir menos, porque es la que es. Entonces las intensidades son muy importantes. ¿Y de las productoras o de la gente o de los directores de doblaje, los más complicados que los que has trabajado, por las exigencias, porque a lo mejor iban cambiando muchas cosas, muchos pequeños detalles? Pues no te podría decir ninguno. Yo trabajo muy bien con todos y he tenido grandes maestros como directores. Ahora la dirección es lo que más escasea realmente, pero mi generación y cuando yo empecé habían grandes directores. Hace unos años, no sé si seguís, porque le perdí la pista, hubo un proyecto de Universidad del Doblaje en Barcelona en el que tú participabas. Recuérdame, porque una de las veces que estuvimos hablando para temas de hacer incluso aquí un taller, creo que estabais inmersos en un proyecto así, o ha existido durante un tiempo y luego cerró. Pues no sé exactamente a qué te refieres, pero bueno, yo he estado en la Universidad de Barcelona con un máster así de locución y de doblaje. Lo que pasa es que ya creo que hace un par de años que no se hace, pero sí. ¿Y cómo está un poco la cantera? ¿Cómo viene empujando a la gente? ¿Llegaremos a ser un país europeo en el sentido de que ya hay muchas voces que dicen que deberíamos de las películas en inglés? Cada vez hay un poco más de... muy poquito a poco, pero sí sube un poco la tensión entre los partidarios, si doblaje, no doblaje. Bueno, a mí no me gusta mucho entrar nunca ahí, porque no me gusta generalizar y no me gustan los extremos. Yo creo que la versión original es absolutamente necesaria, porque es la versión original. Es que su propio nombre indica, por lo que te decía también, por una cuestión de respeto. Entonces yo creo que si hay que hacer algo es estrenar cada película en las versiones que se requiera, para que la gente pueda escoger. Y lo que realmente sí, donde a mí sí me gusta hacer hincapié, más que en esto, es que si se hace, que yo no voy a entrar de si va a seguir el doblaje muchos años o no, yo no lo sé. Pero lo que sí, es que si realmente se hace, que se haga bien, que se haga con respeto y que sea respetando eso, el trabajo de otro y una versión original. Eso me ha generado rápidamente una pregunta. ¿Se está haciendo un doblaje low cost? Sí. Sí. Se está perdiendo un poco, se está llegando a hacer una cosa, se está perdiendo la artesanía en el doblaje. Se está haciendo un poco una cosa como en cadena, que está muy bien, se cambian los tiempos y hay que adecuarse a todo, pero creo que se pierde la magia y se pierde esa esencia que tenía el doblaje en ese sentido. No sé, yo que me fijo mucho, porque soy gran aficionado al doblaje, creo que una de las grandes, perdón por la palabra, cagadas, de la saga nueva de Star Wars fue el doblaje. Es decir, yo quiero que las tres nuevas, que en realidad eran las tres anteriores de Lucas, yo notaba, con respecto a lo que hizo Constantino, tu padre y toda la gente que dobló en los años 70, yo notaba que no tenía absolutamente ninguna fuerza. De hecho, cuando tuve los DVD en clase, también soy friki de Star Wars, me ponía las versiones originales para ver si en verdad la película de la fuerza la perdía en el doblaje, puede ser esto, ¿estás de acuerdo que hay en una película tan importante hacer un doblaje así con tan poca fuerza? No sé si estás de acuerdo conmigo, si la has visto, no sé si quieres. No las he visto, lo siento, perdóname, no puedo entrar ahí directamente. Pero sí, se está perdiendo, es que se pierde de maneras diferentes. Se pierde por la esencia, porque si se hace muy rápido, el low cost, ¿qué quiere decir? Que trabajas, haces más cosas en menos tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que pierdes el tiempo, que no tienes el tiempo para fijarte o para darle el espacio que eso requiere. No tienes el tiempo para darle el mismo, para cuidarlo, para sacarlo realmente bien. Si no tienes tiempo, vas rápido, entonces, bueno, tienes oficio y puedes tirar, pero tiene un resultado determinado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones que suben, lo que aprenden y lo que ven es esto. No tienen referencias. Yo tengo la gran suerte de haber trabajado en sala así. Entonces, directamente yo he trabajado con gente que me ha enseñado a trabajar así. Entonces, ahora, todo esto se enseña en las escuelas, porque en la sala no se trabaja así. A no ser que sean grandes producciones que sí que se cuidan un poquito más. Pero entre las copias, lo que hablaba, el tiempo y que, bueno, se pierde un poco esa magia, ese amor. ¿Grandes producciones como, por ejemplo, El Hobbit? Bueno, grandes producciones como todas las películas de cine, me refiero. Al final, el apellido de este artístico fue a raíz del Señor de los Anillos, me imagino. ¿Qué apellido artístico? El Mediavilla. El tema de Pepe Mediavilla, Nuria Mediavilla. ¿Por qué surge este, es como un nombre artístico? Bueno, porque a mi padre le llamaban, porque Fernández hay muchos, me imagino, y cuando empezó el doblaje le llamaban el Mediavilla. Entonces, como yo era pequeña, pues la hija de Mediavilla se convirtió en Nuria Mediavilla, pero no hay más secreto que ese. Y ahí me quedé. Me dijo que le fascinó la escena entre Galadiel y Gandalf en El Hobbit, creo que fue la primera, ¿no? Porque él vino a Málaga, se bajó del ave y me dice, acabo de terminar El Hobbit. Con tu padre, que es muy impetuosa. Sí. Acabo de terminar El Hobbit. Le he dicho que había quedado contigo y que me iba. Y yo le he dicho que lo terminaron hoy y me iban. Me dijo, me contó que El Hobbit había venido gente expresamente para cuidar mucho, lo que tú dices, el tema del doblaje. ¿Puede ser esa una de las referentes a la hora de cuidar el doblaje? ¿O también fue un... El Hobbit fue...? No, normalmente las grandes producciones tienen otro tempo y tienen otra... se cuidan de otra manera. Pero bueno, aún así hay... hay siempre algo que se va perdiendo. ¿Y la escena con Gandalf? Que tu padre me la recordaba y decía, fantástica, me decía, impresionante. ¿La recuerdas tú así igual? No, es que mi padre es muy dramático. Pero no sé ni si la hicimos juntos, es que no lo recuerdo. Eso es otra, ¿dobláis habitualmente juntos o no? No, no nos vemos. Él escucharía tu doblaje y él... Seguramente, seguramente. Bueno, bueno. Escucharía mi pista y tal. He visto vídeos de gente que te hace ir a librerías a leer El principio del Señor de los Anillos. Sí. ¿Son muy pesados los fans? No, no. La sociedad de Tolkien tiene además mucho cariño a mi padre y él ha hecho varias cosas con ellos. Y nada, hace un par de años me llamaron y estuve encantada de ir. ¿Y te has pensado que alguna vez, alguna vez has pensado que nunca te hubieras dedicado a esto? ¿Tienes una Nuria Media Villa, Nuria Fernández 2? Sí, está Nuria Fernández y Nuria Media Villa. ¿Y qué te hubiera gustado? O sea, si no te hubieran metido tan pronto y te hubiera enganchado esto, ¿sabrías a lo que te hubieras dedicado? Sí, no sé. ¿Y se puede decir? Sí, sería antropóloga o arqueóloga o... Decías en una entrevista que te identificabas mucho con Maléfica. Sí. No te voy a preguntar por qué. Bueno, yo creo que la hemos conocido en profundidad. No quiero extenderme mucho porque me imagino que tenéis muchas ganas de preguntar y me gustaría un poco moderar vuestras preguntas y si puedo aportar algo, pues genial. Entonces, hay dos micros, ir pasando los micros y... Yo la conocí, no sé si se acuerda, era el 25 aniversario de la SER y la llamé porque estaba recién estrenado la comunidad del anillo y a mí me fascinó tanto el arranque de la película, esa locución, precisamente, de la historia del libro, de la historia primera del libro hasta que ya empieza la escena del pueblo hobbit, que cuando me encargaron ser un poco el director del aniversario de la SER, pues eran 25 años de existencia aquí de la SER, lo primero que pensé es en cambiar todo ese año, en cambiar todo lo que eran los jingles y todas las locuciones de presentación de informativo, de programa, y rápidamente me acordé de ella. Y a través de Ricardo Sánchez, que está aquí su hermana, además, el técnico de la SER, bueno, es el decano de los técnicos de Málaga, seguro, y de la SER, seguro también. Desde que abrió la SER en Málaga, está allí sentado en el... Me dice, pues yo busco el contacto a través de Radio Barcelona y fuiste a Radio Barcelona y yo recuerdo esa mañana que me digo, mira, pues mira, es el aniversario de la SER, ahí te he mandado unas cuantas frases, 25 años, SER Málaga. Entonces ella empezó con unas locuciones así como muy festivas, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿cómo le digo yo a esta mujer que no es eso lo que quiero, no? Entonces no tuve más remedio que decir, mira, Nuria, que es que no, que es que... Yo buscaba una voz más como la de Galadri y el Príncipe del Señor de Dídeo. Y dice, ah, vale, habéis lo dicho antes. SER Málaga, 25... Cambió absolutamente esos... Esos clips, esos clichés de voces, las tenéis, evidentemente, como todos los locutores, muy memorizadas. Esa voz con mucho aire, muy tierna, muy sugerente, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa con la voz? Yo creo, ¿eh? Mi manera de pensar. La voz... Somos nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tener como un registro, sino que la voz sale de una manera según desde donde yo la saque. Entonces, no es que yo tenga registrado un registro de voz para Galadriel determinado. Galadriel no tiene un registro de voz mío determinado. Galadriel es la reina de los elfos. Y si yo me coloco en la reina de los elfos... Hablas así. Sale eso. Esa es la historia. Bueno, ya os dejo. Venga. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre? Jaime. Jaime. Bueno, con la pregunta que ha lanzado él antes con lo del tema de doblaje, sí, doblaje, no. Bueno, primero voy a expresar mi opinión y luego te hago una pregunta. El doblaje yo pienso que tiene que existir. Pero no por marketing, porque a lo mejor sale un famoso haciendo un doblaje en una película de dibujos animados y ya lo ponen como si fuera dios. Yo no desmerezco a nadie, obviamente. Pero pienso que se debe hacer por arte, porque ella forma parte del cine. Yo, por ejemplo, me encanta la película Atrapado en el tiempo, con Bill Murray y Andy McDowell. Y yo veo la película en inglés y a mí Andy McDowell me parece la persona más sobreactuada del mundo. En cuanto le ponen la voz habitual, bueno, la voz habitual, no me acuerdo del nombre de la actriz de doblaje, que es la voz habitual de Julia Roberts. A Mercedes Montala. Me parece una cosa totalmente distinta. Es ese saber, lo que tú dices, o sea, es ese saber integrarte dentro del personaje, lo que hace realmente bonito el doblaje. Con lo que viene un poco a la crítica, a lo mejor, yo pienso que va más relacionado al tema lingüístico. O lo que a lo mejor se puede criticar un poco más por el tema que tú... A la moda del bilingüismo. Eso. España, yo pienso que no es un país bilingüe en ese sentido. Pero el doblaje no tiene la culpa, seguro. Pero se tiende a echar la culpa a eso. Y yo, o sea, no puedo decir, es como si ahora, por ejemplo, hay un instituto que está ahí al lado y pone instituto bilingüe. Será porque tú lo digas, ¿no? Porque realmente bilingüe no es. O sea, nadie te habla aquí en España en... Bueno, sí, por ejemplo, tú vienes de Barcelona. Y te pueden hablar en dos idiomas en Barcelona. Pero aquí, por ejemplo, en Andalucía no te van a hablar en español y en inglés. Entonces, cuando se habla de esto, de lo de que exista el doblaje o que haya un desvirtuamiento... Realmente, desde el mundo, o sea, desde el punto de vista tuyo, que ya está dentro de ese mundo, lo veis como algo así... O sea, no veis que sea realmente un problema, ¿no? Porque entonces ya no estaría ahí diciendo yo me podría dedicar a cualquier otra cosa. O sea, vosotros lo hacéis porque realmente os llena hacerlo, ¿no? Sí, no sé cuál es exactamente la pregunta, pero... Que realmente, o sea, que hay una vocación detrás de lo que vosotros hacéis, que no es, digamos, un trabajo de 8 a 3. No, sino, bueno, no sé, como cualquier trabajo artístico creo que es difícil tener ese concepto de 8 a 3. Tú no puedes dejar ir el alma si no tienes... Bueno, si no tienes ganas, igual lo debes hacer, ¿eh? Pero es difícil tener ese concepto de un trabajo así. Y claro, evidentemente que es por vocación y porque nos gusta. Sí, claro. Y supongo que con lo del bilingüismo tú lo habrás podido comprobar en Cataluña que hay... O sea, existe el bilingüismo y no tiene nada que ver el doblaje con eso. Yo pienso que no, pero hay mucha gente que piensa que sí. No sé, hay mucha gente que cree que sabríamos mucho más inglés si no hubieran películas dobladas. Yo pienso que esos son tópicos y que tienen que ver con muchas otras cosas, evidentemente, con cuestiones culturales, pero no solo en el cine doblado. También leemos en castellano y se traducen los libros toda la vida y nadie dice nada, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte de poder leer en inglés o en otro idioma. Pero vaya, claro, esos son opiniones. No sé. Había una discusión en Twitter el otro día precisamente sobre eso y tuve que entrar yo diciendo que creo que el problema lingüístico español no la tiene el doblaje. La tiene una pésima gestión de la educación en ese sentido. Ahora todos los colegios se están apuntando al bilingüismo. Pero es verdad lo que tú dices. Tú llegas a un colegio y el bilingüismo significa que hay clases de inglés. Es lo mismo que yo tenía cuando yo estaba en el colegio. Hay muy pocos profesores que den matemáticas en inglés, biología en inglés, historia en inglés. No. El único que da inglés es el de inglés. Y a lo mejor hacen algún teatrito en inglés o cantan algunas canciones en inglés. Ese es el bilingüismo en España. Es un problema más de educación y de lo de siempre que del doblaje. Otra pregunta. Soy Miguel. Hola. Y bueno, tengo dos preguntas pero son cortitas. Yo las suelto. Vale. Bueno, ha doblado tanto a... Ay, no me llames de usted. No, no. Digo tanto a humanos como a animación. Como por ejemplo Fiona. Sí. Entonces era por saber... Porque es lo que has comentado antes de que no es el cómo dices sino de dónde sale. Entonces, simplemente me gustaría saber en cuál de los dos casos te resulta a ti a lo mejor más sencillo el sacar de dónde sale, si en lo que sería animación o de una persona humana. Y ya aparte de eso, por curiosidad, en cuál estás más cómoda o cuál te gusta más. Bueno, sería prácticamente lo mismo porque en este caso, bueno, normalmente en los dibujos animados siempre tienes un poco más de libertad, dijéramos. En el doblaje de personas humanas todo el cuerpo manda. Es lo que he dicho antes, que las cosas ya están hechas, está fijado allí, no te puedes mover. Con los dibujos animados tienes un poco más de libertad porque no hay una expresión realmente humana a que tengas que seguir. Pero en este caso, normalmente, los dibujos animados tienen unas voces determinadas detrás. En este caso sería Cameron Díaz. Y ella ya crea un personaje, ya está creando el personaje de Fiona. Entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo que hago cuando la tengo a ella delante. Simplemente que tengo el dibujito de Fiona, pero además como la conozco, sé, me puedo ubicar perfectamente con ella ahí detrás. Fiona me encanta. De ogra, de ogra. Preciosa. Hola, yo soy Marcos. Hola. Quería hacerte una pregunta porque yo soy un aficionado todavía en este campo. Pero estudiando la historia del doblaje, cuando te das cuenta, los directores de las películas, cómo cuidan el tema del doblaje cuando hay que hacerlo porque saben que se la juegan. Entonces siempre me ha llamado la atención cómo contrasta esa preocupación con la propia técnica de que en el mismo momento lees el take, lo preparas en breves minutos, no te da tiempo. Parece que hay ahí como un elemento raro porque si el doblaje es tan importante, tiene que estar también escogida las voces y también hecho, ¿por qué no a lo mejor se prepara más? A veces me viene esa duda, pero vamos, no sé si eso es que rompe un poco la dinámica de la naturalidad. No, no es que rompa la dinámica de la naturalidad. Esa dinámica siempre ha sido así, pero por algo, al menos yo siempre lo he tenido muy claro, que debía ser así, porque el trabajo, todo el trabajo del actor, que se prepara el personaje, que lo dibuja, que lo gestiona, con el director, con el guionista, con quien sea, todo eso está hecho ya. Yo no tengo que prepararme nada. Yo no tengo que preparar ningún papel. Mi función no es esa. Mi función es saber entender lo que ha hecho ella, que es diferente. Entonces yo me preparo para esa función. Para lo otro, pues cuando Nuri Mediavilla se levante el telón, pues yo me preparo mi papel. O delante de una cámara, es otra historia. Y entonces es mi creación y mi papel. Pero cuando me meto en una sala de doblaje, es su papel. Entonces es ella la que lo ha tenido que preparar. Entonces yo tengo que ver qué pasos ha seguido ella para llegar a decir lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. ¿Sí? ¿Te contesto con esto? ¿No? Yo lo entiendo así. Dime, dime. Yo lo entiendo así. También cuando dices meterte en la situación, meterte en la escena, a ver si viene de un momento dramático o de un momento feliz, muchas veces, a ver, en los textos no lo sabes. Sí, lo sabes. Sí. Esa es la técnica del doblaje. Por eso es la instantaneidad. Muchas veces te dicen, bueno, a lo mejor está grabando un take y a lo mejor está grabando un take de un episodio 26 y a lo mejor mañana lo haces del episodio 3. Sí, por eso el entrenamiento es saber, o sea, te da igual de dónde vienes y hacia dónde vas. Por eso además, como te hablo de exclusivamente la técnica del doblaje, como nosotros funcionamos con takes, estamos entrenados a saber qué pasa en ese take. No me importa nada más a mí. Si yo miro bien ese take y me meto bien en ese take, todo lo demás estará bien. Porque todo lo demás será encajar, pero ya no por mí. Yo me he ceñido a eso porque eso ya está hecho. No sé si visualmente lo podéis ver. O sea, si yo te doblo a ti en esto que acabas de decir, yo solo me tengo que fijar en esto. Yo no sé ni quién eres ni a dónde vas. Me da igual. Pero yo me tengo que fijar en ti ahora. ¿Sí? Siguiente. Por aquí. Hola, soy Alejandro y tengo un par de preguntitas. La primera, ¿es importante en Barcelona o en Cataluña en general para el tema de la locución y el doblaje el catalán? O sea, ¿es indispensable? ¿Indispensable para...? Para trabajar en locución y doblaje. ¿Indispensable si quieres trabajar más? Me refiero, si por no tenerlo, en algún sitio te echarán para atrás. Porque yo tengo pensado en caminar hacia allá, entonces, pues, para ir sabiendo un poco cómo es el terreno. Lo que no harán será convocarte en catalán. Me explico, o sea, nosotros tenemos mucha producción en castellano y mucha producción en catalán. Entonces, los que tenemos la suerte de tener los dos idiomas, podemos trabajar en los dos idiomas. Los que no, no. O sea, lo que no harán, si tú llegas a trabajar a Barcelona y solo hablas castellano, pues te convocarán solo en castellano. No te convocarán en catalán. Vale. Pero nada más. Y la segunda. ¿Ha conocido alguna vez alguna de las actrices a las que has dobla? No, no. Pregunta recurrente. No, no, no. Me desmayaría un poco. No. Vale, ya está. Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, Mercedes. Por ahí estoy. Bueno, ante todo, decirte que transmites precisamente esa pasión, ese amor que tienes. Gracias. Y entonces, claro, yo tengo la disyuntiva de que, lógicamente, estamos, tú me representas un producto, y bueno, digo la palabra producto pues con un lazo y con cariño, ¿no? Un producto realizado pues con mucha pasión, con mucho cariño, y que, lógicamente, tú eso lo vas transmitiendo lo que tú vas haciendo. Y yo noto un conflicto, que yo no sé, yo en esto no estoy, ni sé cómo funciona, que hay cierta estandarización en lo que se está realizando hoy día, se consume de una forma desorbitada muchas series televisivas, etcétera, en lo que estamos llegando a unos productos estandarizados, y eso es un poco pan, 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 y así, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno se encuentra una persona que transmite entera, como es, y dentro y fuera, en esa calidez de cómo se hacen las cosas, la verdad que es un placer. Entonces, tú te encuentras quizás también en eso, lo creo que lo has transmitido antes, ¿no? Que ante esa globalización, tener que hacer las cosas sin poder dedicarle el cariño y el buen hacer y el buen trabajo, ¿te encuentras en esa disyuntiva también? Sí, me encuentro muchos días, sí, pero bueno, supongo que como todo en la vida tomas decisiones de cómo quieres gestionar tu vida y cómo quieres caminar, ¿no? Y entonces yo decido que a mí me da igual lo que funcione a mi alrededor y yo trabajo como trabajo. Entonces, bueno. Y que te ves un poco sola ahí ante cómo es el mundo, ¿no? También, ¿no? Quizás. Bueno, no es que esté sola, hay muchos compañeros que trabajan de la misma manera. Bueno, todo tira hacia otro lado. Entonces, yo no puedo cambiar el mundo, pero lo único que puedo hacer es aportar mi granito de arena. Entonces, a mí me gusta dar clase y allí es donde realmente puedo explicar y puedo transmitir y puedo acompañar a la gente que va a llenar las salas el día de mañana. Pero piensas quizás que la digitalización nos ha quitado también mucho, o sea, nos ha dado mucho, nos aporta mucho y los que, bueno, yo soy todavía muy analfabeta audiovisual, tengo todavía que aprender mucho, pero quizás nos ha quitado mucho también, ¿no? En ese tratar de hacer las cosas en el ritmo que, como decía bien el compañero aquí atrás, en querer hacer las cosas que quizás el ojo del director va pensando en trabajar en cierto ritmo. Tú te pones fenomenalmente en el papel del personaje, pero trabajar en esos ritmos quizás a veces que la digitalización a veces te quita mucho, ¿no? Claro, pero en este caso yo creo, ¿eh? No es el director el que marca ese ritmo, es la industria la que marca ese ritmo, es el dinero el que marca ese ritmo. Es que cuanto más trabajes, menos le va a costar a la gente que lo lleva. Entonces, bueno. Pues nada, muchas gracias y felicidades. Gracias. Hola. Hola. Me llamo Luis. Hola Luis. No, yo quería preguntar si con el margen de tiempo que os dan para doblar una película, ¿es difícil doblar un producto que dure unos 90 minutos, por ejemplo? Cuando dices difícil, ¿a qué te refieres? Difícil en el sentido de organizarlo. ¿Es difícil organizar, por ejemplo, el número de takes que necesita una escena en concreto? Difícil no sería la palabra. Bueno, los encargados de producción, dijéramos, gestionan el hecho de la producción, nunca mejor dicho. Como cortan los takes, cuántos takes más o menos caben en una convocatoria. Más o menos una película así puede durar, no sé, cinco días, seis días. ¿Cuántos takes suele abarcar una convocatoria en general? Pues mira, hoy en día, lo que hablábamos con Mercedes, se pueden hacer, yo creo que se hacen en las salas, cien o ciento y pico. Cuando yo empecé, una convocatoria larga y extensa y que acababas agotado, eran sesenta. O sea que... Muchas gracias. A ti. ¿Más? Hola, buenas tardes, yo soy Marta. Mi pregunta era si alguna vez te has encontrado, bueno, precisamente tú no estás doblando a actrices, o sea, estás doblando a actrices bastante buenas en mi opinión, pero te has encontrado alguna vez con algún papel de alguna actriz que resultaba un poco insípido, que no tuviera una buena interpretación y has querido como, bueno, voy a intentar mejorar un poquito este papel, o te has tenido que ceñir a lo que hacía la actriz y ya está. Buena pregunta. Va un poco ligado con lo que decía antes. Cuando yo hablo de salir, casi que sales completamente, porque una de las cosas que yo considero que no tiene que haber, no tiene que haber, cada una funciona como quiere, pero te condiciona más, es el juicio. Y nuestro trabajo yo creo que no está para enjuiciar si esa película está bien o está mal, si ese actor o esa actriz están bien o están mal. Yo no voy a entrar en eso, entro después en el cine cuando lo veo, pero no cuando trabajo, porque entonces entra mi juicio, si entra mi juicio entro yo, y yo no puedo entrar. Entonces yo voy a hacer lo que veo. Es mucho más fácil doblar a una buena actriz, muchísimo más. ¿Pero por qué? Porque te lleva sola, porque en cuanto entras ya te lleva. Lo otro, como que tienes que hacer un poco más de esfuerzo, porque hay cosas que no las ves y bueno. Pero mejorar, claro, es todo muy relativo. A mí me puede parecer que eso no está bien, pero ¿qué es lo que no está bien interpretativamente? ¿Me explico? Vale, gracias. Aquí delante. ¿Qué tal? Hola, yo soy Ana. ¿Qué tal? Bueno, creo que, no sé si has dirigido alguna cosilla hace tiempo, a lo mejor pequeñita, pero ¿te pica el gusanillo de la dirección o es algo que descartas completamente? No lo descarto, me gusta la dirección. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho dar clase. Entonces, a mí me gusta mucho desentrañar el take, ver qué hacemos, sacarle a la gente lo que yo sé que pueden dar, colocar a la gente donde creo que está en la pantalla. Y si hago eso, yo no acabo la convocatoria. Entonces, estoy un poco ahí. Yo prefiero estar en las clases que no dirigir la peli, porque dirigiría una y no me llamarían nunca más. Había alguna otra por allí, ¿no? Sí. Alguien esperando allí. Hola, Nuria. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir aquí. A vosotros por invitarme. Y tenía una pregunta. Se supone que entonces tienes bastante de imitar el trabajo de actor de doblaje, ¿no? Bastante de imitar al actor con el que tú estás trabajando. Entonces, o al menos eso lo he entendido. Entonces, ¿crees que algunos dobladores actuales, que mucha gente puede pensar, este actor de doblaje es que el doblaje hace perder mucho este producto, ¿no? Igual que hay otros que lo mejoran. Entonces, al tener ese toque artístico que es indudable en este trabajo, ¿piensas que con más horas, con más tiempo de preparar al personaje y no ir tan a saco, por así decirlo, a imitar a ese actor, se mejoraría mucho esos doblajes que a lo mejor, dices tú, le falta algo, ¿no? Bueno, que hay una mezcla de preguntas, voy a intentar. Yo pienso que la palabra no sería imitar. Yo creo que nosotros no imitamos. Porque imitar sería seguir exactamente lo que hacen. Y cuando yo me refiero a seguirles, es a captar realmente cuál es el proceso que han seguido ellos para llegar hasta allí. Pero evidentemente me estás escuchando a mí, no la estás escuchando a ella. El doblaje es una mentira, es una trampa, porque es así, no nos vamos a engañar. Pero detrás de esa trampa tiene que haber una gran verdad, porque si no, no nos la creemos. Entonces, cuando hablamos de doblaje así, yo creo que lo que entendéis, ¿no? Estandarizado, es porque hay mucha gente que cree o se funciona así, eso ya no voy a entrar, que teniendo una buena voz o una voz bonita o colocando la voz de una manera determinada, ya está. Y la voz por sí sola no es nada. Porque si lo pensamos realmente, ¿qué es la voz? ¿No? Si yo os dijera que pusierais un calificativo a vuestra voz, ¿qué diríais? Silencio. La voz por sí sola, pensamos que es un instrumento que viene como aparte, ¿no? Y la voz somos nosotros. La voz nos va a obedecer. No es algo que suena bien. Las voces no tienen que sonar bien. No nos van a llegar porque suenen bien. Nos llegan porque queremos decir algo. Y depende desde dónde digamos ese algo, va a llegar. Entonces yo creo que es lo que falta hoy en día. Hay mucha gente que cree que simplemente llegar al atril y colocar la voz y, bueno, es lo que va a funcionar, ¿no? Y que suene bien, sobre todo. Y yo personalmente pienso que hay muchas más cosas detrás. Que esas son más complicadas, más profundas y más difíciles de verse en uno mismo y de poder transmitirlas. Pero mucho más esenciales y mucho más verdaderas, al fin y al cabo, pienso. Sobre todo, y estoy hablando por lo que he dicho al principio, por una cuestión de respeto. Yo no me puedo poner delante de ninguna de ellas si no respeto su trabajo. No lo imito. Yo no pretendo ser ellas. Hablaba de imitar, pero quizás no era la palabra. No, pero está bien que lo saques porque mucha gente sí que piensa que imitamos. No, no, yo a mí, a mí, las personas no las hacen, hay un trabajo de interpretación gratis, pero sobre todo los profesores están buenos. Entonces, pero lo he dicho y tal por bien. Está bien, está bien. No encontraste la palabra adecuada. Está bien, está bien. Como estaba hablando, que llegaba y nada más llegaba, ya lo revisaba ahí un par de veces y ya, ¿cómo tenía ahí a volar? No, pero yo no he dicho un par de veces. Bueno. No, claro, la historia de la instantaneidad es que yo no veo la película antes. Cuando yo me refiero a eso es que yo no me la preparo, porque yo no tengo que preparármela, porque el papel se lo ha preparado ella. Pero no es que lo vea un par de veces y lo grabo. No. Yo, sobre todo, soy muy lenta. Yo necesito verlo y verlo y fijarme y ensayar hasta que por fin lo tengo. Y entonces, cuando lo tengo, después repito lo que he grabado. A mí me tienen que sacar de la sala, porque estaría repitiendo, repitiendo, repitiendo. O sea, que yo me puedo estar mucho rato. Que se me ha ocurrido una maldad. Ah, bueno. Vamos a poner una sorpresa. No sé si buena o mala, pero bueno. Seguid, seguid con las puntas. Hola, buenas tardes, Nuria. Soy Fátima. Y son dos preguntas muy cortitas. La primera, cuando vas al cine a ver una película, ¿qué haces? ¿La ves o la escuchas? Y la segunda es, cuando vas al cine a ver una película tuya, ¿qué sientes? Bueno, empiezo por la última. Como cualquiera que trabaje en lo que sea, le gusta ver el resultado de su trabajo. Y cuando voy a ver una peli mía, pues evidentemente voy a ver el resultado de mía, que la he hecho yo. El resultado de mi trabajo. Entonces, bueno, yo soy bastante crítica conmigo misma. No me machaco, pero sí soy crítica. Y entonces allí puedes ver, pues, dónde podías haberle dado un poco más, dónde podías haberle dado un poco menos, dónde tenías que hacer no sé qué. Bueno, revisas un poco para la próxima vez ponerte un poco más las pilas en lo que has visto que estaba un poco más así. Y respecto a la primera, depende. Nosotros tenemos como un dicho así, que realmente es verdad, que cuando vamos al cine y salimos y hemos visto la película y no he reconocido a ninguno de mis compañeros, es que es un doblaje estupendo. Gracias. A ti. Buenos días. Buenos días. Tardes. Bueno, ya tarde. Hay que despertarse antes. Sí. Tú habrás hecho un montón de personajes, de registros, de películas muy distintas. ¿Tú notas alguna diferencia en cuanto a… no sé si lo estoy planteando bien, pero bueno, en cuanto a registros de cuando es algo dramático, cuando es algo cómico, cuando es a lo mejor una película de un género distinto, ¿cuáles disfrutas más, cuáles suelen ser, supongo que cada caso también, pero cuáles suelen ser más difíciles, cuáles suelen ser más disfrutones? Bueno, esto personalmente, a mí me gustan más las cosas con peso y profundas, entonces yo ahí disfruto. Parece una tontería, pero reír no es fácil, por ejemplo. A mí personalmente me cuesta menos llorar que reír. No sé si eso te responde un poquito. Sí, sí. Hola, otra vez. Hola. Es que por su pregunta se me ha ocurrido otra. Mira, cuando se llora, bueno, cuando se ríe, supongo que más o menos sí, pero cuando se llora, ¿tú lloras de verdad? O sea, ¿llegas a llorar? La interpretación llega hasta ese punto, aunque nadie lo vea porque te escuchamos. ¿Tú lloras? Yo sí. Qué guay. Guay, pues ya está. Sí, porque, bueno, depende de la película, pero normalmente cuando tienes que llegar a colocarte en un sitio y para colocarte en un sitio tienes que sentirlo. No puedes expresar dolor si no sientes dolor. Es que es un poco así. Entonces, yo, a mí me sucede que sí. Entonces, ahí es complicada la técnica muchas veces porque lo que hablábamos antes de las intensidades. Cuando tú resuelves un papel como actriz, pues yo que sé, un papel que te lleva a unas gestiones profundas, interesantes, que tienen como resultado el lloro, por ejemplo. Tú sacas eso y tú lloras de la manera en que te sale, de la manera en que creas. Pero claro, aquí tú llorarías o te produce una emoción determinada, pero la que está hecha es otra. Entonces, tú tienes que adecuarte y tienes que rebajar a veces las olas que te llegan de emoción para ceñirte a la emoción concreta que está haciendo ella. Eso muchas veces es muy complicado. Y recuerdo una película, sobre todo, que se llamaba El intercambio, de Angelina Jolie. Muy dura, una película durísima. Y ella resuelve ese personaje impertérrita casi toda la película, menos un take del final en el cual ya pierde los papeles. Pero es algo súper contenido. Yo acabé esa película, que me acabé el último take, me senté en la sala, empecé a llorar y no paré durante mucho rato. Porque llevaba conteniendo esa emoción, porque no es que tú estés fría, porque no es que ella esté fría toda la película. Porque le suceden toda una serie de cosas que es imposible que esté fría. Pero ella lo resuelve así. Entonces, claro, yo personalmente lo resolvería de otra manera. Personalmente esa emoción a mí me lleva y me tumba a ella, no. Entonces, yo tengo que llegar hasta la emoción que ella ha hecho, pero sin tumbarme. Claro, me tumba después. Yo tenía otra pregunta. Hola, otra vez. ¿Algún consejo para cuando se atasca un take? El típico que llega un momento que dices, no puedo, es que no puedo. Y además ya te viciaste. Vale, vale. Sobre todo una de las cosas que yo pienso que en la vida, pero es intentar no perder nuestro centro. Que nada nos haga salir de nuestro centro. En el atril, además, porque nuestro centro es el atril. En una sala hay muchas cosas que te van a hacer sacar del centro. Pero la peor casi somos nosotros mismos. Entonces, no es mejor quien no repite. Pensar que el repetir o que nos atascamos en un take no es que seamos peores. Es que estamos trabajando. Nada más. Y en ese momento cuesta más. Y que cueste más a veces significa que estás haciendo un buen trabajo. Porque lo fácil es ir a piñón fijo. Eso sí es más o menos un take. Y si es de letra, bueno, pues intentar desenvolver la lengua y sobre todo la mandíbula. Que hoy en día, bueno, cada uno tiene así como técnicas de logopedia y tal. Nosotros poníamos un lápiz en la boca. Por ejemplo, pero imagínate yo que si a veces es un sí o un... A eso voy. Vale, pero estamos hablando de todo. El típico de dos palabras o de que es como... No, pero más así. Y que llega un momento que te bloqueas, ¿no? Me lo están pidiendo de una manera y no consigues... O sea, porque a veces las frases cortitas o los monosílabos son más difíciles. Sí, son peores que los seis de cinco líneas. Claro. Yo mi consejo es que te vayas directamente a la pantalla. Que entres en un diálogo con ella. O sea, evidentemente hay que seguir al director. Pero establece un diálogo con la pantalla. La pantalla es la única que te va a resolver. Porque el director está allí para acompañarte. Pero la que tiene la clave de la cuestión es la pantalla. Es la actriz que tú estás haciendo. Entonces establece un diálogo con ella. Pide que te diga. Pide entrar en eso. Fíjate bien dónde está. Y tendrás la respuesta. Pero sobre todo confía en ti. ¿Sí? Gracias. ¿Se aporta...? ¿Los directores dejan que aportéis al texto? ¿Al texto? ¿O hay que ceñirse? ¿O alguna vez has aportado algo dicho? ¿Funciona? Sí, bueno, eso es la dinámica de la sala. No es que aportes. Que a veces una palabra dices. Y esto igual estaría mejor otra cosa. Si te ocurre a ti. Entonces lo comentas con el director. Y hay como un diálogo. Pero en realidad hay todo un proceso también detrás de todo esto. Del director. Ha habido un ajustador. Ha habido un... El distribuido también que el supervisor que revisa todo el texto. Hay un trabajo ya hecho que, claro, tú llegas a sala y no puedes cambiar las cosas así, como así, ¿no? Me permitís, digo, para un poco relajarnos, que descanse de este cuestionario duro. Yo esta mañana hemos hecho un taller aquí del curso de locución de radiofónico, en el que este año me he internado en el doblaje. Tengo ahí un alumno que es un magnífico Brad Pitt. ¿Te atreves a hacer... te acuerdas de la señora y señora Smith? Me acuerdo. ¿Te atreves con este Brad Pitt malagueño a hacer una escena muy pequeñita? Tenemos el texto. Ah, sí, sí, sí. Yo lo he traído esta mañana para enseñárselo. Él ha venido, como es alumno de la universidad y está dentro del curso nuestro. Él ha venido, hicimos una prueba con él y la verdad es que nos dejó bastante sorprendidos en el estudio. Para ser una persona que no trabaja visualmente en doblaje, lo natural que hizo de Brad Pitt en la escena esta, que me imagino que recordarás. Esta es la doblada por ello ya, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Más o menos. Hoy he comprado cortinas nuevas. No sé. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Tuve que luchar por ellas, una filtracilla de hombre y les había puesto la mano encima. Pero, yo veo. Ya lo veo. Tienen un tono verdoso, así que habrá que retapizar los sofás y comprar un alfombra nueva. ¿Te gusta, persa? O podemos conservar las viejas y no cambiarla, ¿eh? Ya lo hablamos, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo y dijimos que esperaríamos. Si no te gustan, si no te gustan, pudo devolverlas. Vale, no me gustan. ¿Te acostumbradas? Hasta ahí. Quitamos el sonido y lo hacemos en directo. ¿Tiene el PTF? Ah, sí. Es un atraco absoluto. Luis, ¿tenéis el texto? Bueno, Luis López, que es estudiante de comunicación. Uy, yo no veo nada, ¿eh? Ya, aviso. Madre mía, eso sí que no lo puedo remediar. Bueno, igual puedo aguantar un poco. Vale. Bueno, yo quito el sonido. Pongo la escena al principio. Y vamos a intentar cuadrarlo. O por lo menos hacemos un... Pongo primero... Voy a... Espérate, yo creo que tengo aquí la versión original. Un segundo. Sí, esta es la versión original, creo. Hola, Cierra. Justo aquí. Está lloviendo a ventanas. El carlinero no ha guardado el corteceso. ¿Cómo te ha ido? No sé. Ah, sí, he comprado corte las bolas. ¿Así? Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Tuve que luchar por ellas. Una piltrafilla de hombre las puso la mano encima, pero yo gané. Yo gané. Yo lo veo. Así que habrá que... No veo nada. Las viejas y no cambiar nada. Ya lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y dijimos que esperaríamos. Si no te gustan, puedo devolverlas. Vale, no me gustan. Te acostumbrarás. La tema del principio ya sin sonido. ¿Queréis ensayar otra vez? Yo es que no sabía que había que hablar. No, porque... Esto es muy largo para saber. Tengo que verlo varias veces más. O sea, que yo lo haría así, otra vez, si quieres, pero... Porque no sé de dónde empiezan y dónde... No me acuerdo de todo. Hola. ¿Justo a tiempo? Está lloviendo a cántaros. El jardinero no ha guardado el cortacésped. ¿Cómo te ha ido? Más o menos. Ah, sí. En las nuevas. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Tuve que luchar por ellas. Una piltrafilla de hombres las puse la mano encima, pero yo gané. Pero yo gané. Ya lo veo. Tienen un tono verdoso, así que habrá que repatrizar a los sofás y comprar una alfombra nueva. A las viejas y no cambiar nada. Ya lo hablamos, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y dijimos que esperaríamos. Si no te gustan, puedo devolverlas. Vale, no me gustan. Te acostumbrarás. Bueno, pido disculpas por este atraco. Ellos, evidentemente, como habéis visto esta mañana, los que habéis estado en el taller, graban con un código de tiempo, se apuntan más o menos, ¿no? Ah, ¿no? Pues por lo menos eso es lo que se ve. Sí, lo hacemos así. Pero esa es otra de las cosas. Yo aprendí con otra técnica y entonces yo no tenía números, no había números, no había nada en ese momento. Entonces aprendes a, por eso te decía, yo necesito... Memorizar gestos o algo. Claro, a memorizar qué está pasando y saber conforme vas ensayando con el original debajo, calculas dónde entra, dónde acaba... Entonces, ¿qué pasa? Que están muy bien los números porque es una herramienta que te ayuda mucho, pero con lo otro estás completamente pendiente de la pantalla. Y no estás lo que estás. Nosotros hicimos trampa, apuntamos el código de tiempo donde empezaba a hablar cada uno y entonces lo clavábamos mucho mejor. Aún así no lo hicimos bien, pero bueno. Bueno, más preguntas. Hola. Hola. De nuevo. Bueno, esto es una tontería, es por curiosidad más que otra cosa. Pero de todos los trabajos que has hecho, ¿cuál es el que tú consideras que has hecho tú un mejor trabajo? Como espectadora de ti misma, por así decirlo. No sé, ahora me costaría coger así, para ceñirme. Bueno, vale. Vario también vale. Cirano de Bergerac fue un buen trabajo, yo creo, una película en verso y creo que el resultado fue muy bueno. El director era Camilo García, además, y el ajustador que tuvo que adaptar todo el tema del verso. Y fue un trabajo así muy redondo en general. Seguro que hay otra, sé, pero la que me ha venido así ahora ha sido el Cirano. Hola, otra vez. Hola. Con la pregunta de antes se me ha ocurrido otra, que es que yo he visto alguna vez, he escuchado de vídeos por ahí de actores de doblaje que dicen, pues yo una vez contacté con aquel actor y le pregunté directamente, oye, tú, en serio, en esta parte, ¿qué sentiste? Porque yo no era capaz o yo no soy capaz, ¿cómo lo hago? ¿Eso lo has leído en algún sitio? Lo he visto yo, de algún actor de doblaje, no me acuerdo cuál, pero he visto de alguno que le preguntó al actor original que qué sintió en ese momento para hacerlo mejor o no me acuerdo quién, pero sé que fue así. ¿A ti alguna vez te ha pasado de querer que algún actor te dijera en alguna parte concreta que no te saliera o que en aquel momento no te venía como a ti, como que te gustara demasiado? ¿Alguna parte que tú dijeras, ojalá le pudiera preguntar qué sintió en ese momento? No, yo creo que no, porque no sé, es que yo creo que no se trata de preguntar, no sé, pero si yo la tuviera al lado no me saldría preguntarle cómo has hecho esto, porque me lo estaría explicando también un poco con la cabeza, yo he hecho esto, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo pasa por otro conducto completamente diferente que el de la cabeza, es como mucho más sensitivo y entonces es simplemente ver y seguir, no sé, es una cosa que tampoco no me había planteado nunca, ¿eh? ¿Pas mucho al cine? Ay, perdón. No, no, nada, que yo sé de alguno, no me acuerdo cuál, pero que me pareció muy riuso, claro. ¿Ah, si yo te lo preguntaba? Porque estaría bien saberlo, no lo había oído nunca. Ojalá me acordara yo, pero no lo había oído nunca. Pero sé que alguno lo preguntó, no sé. ¿No le preguntarás si iba mucho al cine? O si ves mucho cine, ¿no? De ir a... Bueno, ver, sí, trabajando veo mucho cine, pero ahora en un tiempo a esta parte veo muchos dibujos animados. Sí. Por las niñas, pero... ¿Qué pasa a mí que yo, por ejemplo, de mis cometidos en la radio fue organizar conciertos y ya yo no soporto ir a conciertos, me aburro si no los hago? Ah. No sé si te pasa lo mismo con el cine, que vas a ver una película tuya y no... A ti te gusta más el trabajo interno que el ser mero espectador. Yo voy de espectador a un concierto y o empiezo a sacar defectos por todos lados o virtudes o realmente me aburro. Quiero estar... No, yo dependo de la película. Sí, hay películas que me gustan mucho, entonces me apetece ir a verlas y otras que... ¿Qué tipo de cine te gusta? No sé, me gusta un poco de todo, tampoco tengo un tipo de cine... Bueno, el cine así épico, como de... Sí, histórico, me gusta, pero bueno, me gustan todas las películas. Aquí. Hola. Hola, Nuria. Bueno, primero encantadísima, creo que como todos nosotros. Y segundo, ¿te ha tocado alguna vez doblar español a español, Garci, clásicos, que doblan las películas españolas? Y si la respuesta es sí, ¿qué tal ese doblaje? Porque hablamos del doblaje inglés, las labiales, encaja la A, si consigues tener una A donde puedas. Claro, en castellano me plantea esa duda de que el encaje ha de ser perfecto, porque si no el ojo se vuelve loco. Es más complicado. Y yo creo que en el caso de los actores españoles, muchas veces es que los tenemos muy conocidos. Entonces, es difícil. Los actores ingleses, o ingleses con otro idioma, no los tenemos tan oídos o tan vistos y como que la trampa es más suave, nos cuela más. Pero con un actor que tenemos muy oído es muy complicado ponerle la voz ahí, porque incluso tú mismo haces… no sabes por dónde pillarlo, pero porque lo tienes muy metido. Son cosas… es muy característico. Pero bueno, hay veces que hay que hacerlo. Buenas. Estoy aquí. Ah, vale. Hola. Tienes una pregunta. Si una vez, cuando has doblado a un personaje en español, lo has tenido que doblar en catalán. Sí. Y si te ha resultado más difícil en español o en catalán. ¿Y cuál prefieres? Preferir. Normalmente, no siempre tampoco, pero cuando hacemos una película en castellano, después también se dobla al catalán. Bueno, es simplemente cambiar de idioma. El catalán es un idioma diferente, tiene otra música, pero bueno, nuestro trabajo es básicamente lo mismo. No, yo me refería en plan, ¿con qué idioma te queda? Te sientes más cómoda. Estoy cómoda con los dos, la verdad. Sí. Vale, gracias. ¿Y se encaja mejor uno que otro? Depende. No sé, yo lo veo como muy normal. Supongo que desde fuera el catalán suena como muy raro. A mí me encaja. Todo depende de cómo esté ajustado y lo mismo que el castellano, evidentemente. Pero sí que el castellano es como más duro. El catalán tiene como una música más como la inglesa. Tenemos consonantes que son así como más suaves, tenemos así lesons. Bueno, es como más musical al oído. El castellano es más duro. Yo otra vez que soy muy pesada, pero prometo que es la última. No tiene tanto que ver con el doblaje como tal, pero acabas de mencionar, dices, ahora veo más dibujos por las niñas, con lo cual eres madre. Sí. Como mujer que trabaja en este mundo, ¿qué tal es la conciliación teniendo en cuenta las jornadas maratonianas que se tienen en el doblaje y también teniendo en cuenta que hay inevitablemente un pequeño parón cuando decides tener hijos si te dedicas a esta profesión? ¿Cómo es ser mujer en una profesión como esta en la que hay que estar al pie del cañón, las jornadas son las que son, etc, etc? Pues como en el mundo. Un desastre. Bueno, haces lo que puedes y lo concilias como puedes. Pero bueno, también como todo mundo artístico, ojalá yo, cuando yo tenía 20 años más o menos, que doy gracias porque por eso también estoy aquí, porque pillé, mi generación pilló una época en que había muchísimo trabajo y entonces nosotros tuvimos la suerte de poder entrenar muchísimo, de poder practicar muchísimo. Entonces, cuando hablo de mucho trabajo y hablo de empezar a las 8 de la mañana de un lunes y acabar el viernes a las 10 y media de la noche. Todo seguido, ¿no? Cada día de la semana. Desgraciadamente, eso hace años que no sucede. Ahora empieza a moverse un poco más el trabajo, pero no lo ha sido. Entonces, bueno, ojalá también por otro lado hubiera tenido que no conciliar mi vida doméstica, pero había muy poco trabajo. Muy poco trabajo. Igual trabajábamos un día a la semana y trabajábamos. Ahora se empezaba a animar un poco la cosa. Por aquí. Hola. Hola, otra vez. Mi pregunta era, cuando estás doblando una película, yo entiendo que, por ejemplo, si conoces el idioma en el que está la versión original, supongo que es más fácil a la hora de interpretarlo porque sabes que una palabra, por ejemplo, significa, no sé, bailar, dance, pero si, por ejemplo, lo estás doblando en un idioma que es, no sé, chino mandarín y no tienes ni idea, supongo que es más complicado porque no sabes en qué momento está diciendo la palabra esa que está sintiendo… No sé si me explico. Te explicas perfectamente. Entonces, quería saber si influye eso a la hora de doblar. Yo creo que es más complicado incluso. Tampoco hablaríamos de complicado, pero es lo mismo que he dicho antes, que pasa por otro conducto. No pasa por el hecho de entender lo que yo estoy escuchando, pasa por el hecho de sentirlo, entonces me da igual lo que esté diciendo. Entonces, muchas veces, cuando sabes el idioma, sabes dónde están colocadas las cosas, las palabras, porque lo entiendes, y seguramente el adaptador, el ajustador lo ha cambiado de sitio o no ha dicho lo que pone porque esa palabra por labiales no iba bien y ha puesto otra. Entonces, tú estás intentando, tu cerebro intenta meter ahí eso porque sabes que eso va ahí y no. Entonces, lo mejor es no saber y colocar donde realmente tienes que colocar, porque seguramente la palabra dance te la va a llevar otra cosa, que te la va a llevar la mano, te la va a llevar el hombro, te la va a llevar otra cosa que no exactamente la traducción de esa palabra. Claro. Siempre está bien saber idiomas. ¿Qué pasa con el chino mandarín? O el alemán, que son idiomas a los que no estamos tan acostumbrados. Y tienen unas inflexiones que no se ajustan a las emociones que nosotros entendemos o cómo nosotros las entendemos. Entonces, es más difícil, más difícil. Es lo mismo, o sea, si no lo pasas por otro lado, entonces no entiendes nada. Porque, claro, las cosas japonesas, por ejemplo, están llorando, están tristes y tú no sabes por dónde pillarlos porque no, porque su manera de decir es otra. Entonces, hay que irse mucho, no a la cabeza, sino a entrar en el cuerpo, en realmente cómo está hablando ese cuerpo. Y llevarlo a nuestro terreno y llevarlo al terreno que pueda entender la gente. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Date las gracias. A vosotros, de verdad, que un placer. Para ellos y para mí seguramente ha sido un gustazo estar compartido esta hora y media contigo. Y nada, que vuelvas por mal acá pronto. Cuando queráis. Muchas gracias por venir a vosotros, gracias a Nuria, gracias a La Térmica por acogernos. Y no sé si tú quieres cerrar, Paloma. Sí, yo quería dar las gracias a Nuria Mediavilla, a Eduardo. Yo creo que ha sido una entrevista, un cierre, un broche de oro que todos estábamos esperando. Yo creo que han sido unas jornadas muy interesantes, pero esto ha sido ya como el postre definitivo, ¿no? Y quiero dar las gracias y si organizamos esa segunda edición, esperamos volver a contar con vosotros y hacer incluso algo más intenso. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes. Y deseamos de corazón que hayan sido unas jornadas provechosas. Gracias. Bueno, quería que mi equipo saliera aquí y hacernos una foto con Nuria al equipo y darle las gracias a ellos, que son indispensables. Ellos han hecho posible este workshop y que vengáis el año que viene, ¿vale? Gracias. Se nos ha olvidado una cosa, que esto es una iniciativa de Paloma. O sea, esto ha surgido gracias a Paloma totalmente y a ella todavía no le hemos dado las gracias a nosotros de parte de la organización. Así que, por lo menos de parte de la organización, muchísimas gracias. 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 Gracias.